¿Qué pasa si el gobernador tiene que ocuparse de los 17 millones de habitantes? Nuestro gobernador siempre dice que él tiene que ocuparse de los 17 millones de habitantes sin distinciones partidarias y por eso también hoy es una muestra de eso, estar en un distrito que no es de nuestro espacio político, pero en donde entregamos viviendas por sorteo con total transparencia, viviendas que de otra forma la población no hubiera podido acceder y viviendas que se pagan, eso también es importante decirlo, con los recursos que cada una de las familias va aportando mes a mes, nosotros podemos sostener también esta política habitacional en toda la provincia. Estamos en una situación muy especial en este momento porque todo lo que signifique desde el punto de vista presupuestario, medicamentos, atención de la salud, atención educativa, infraestructura, todo eso está sufriendo por las políticas nacionales, lo ha dicho explícitamente el propio presidente Milley, no cree en el federalismo, cree que tenemos que atender todas las dificultades que hay, que el gobierno nacional no tiene que poner plata ni en salud ni en educación. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder continuar con nuestro plan de vivienda, con nuestro plan de infraestructura y también con el sostenimiento de la salud, de la educación, los salarios públicos. Vamos a ir en esa dirección no solo porque estamos convencidos, sino porque los vecinos tienen problemas y la política de Milley, lejos de solucionarlos, los agrava. Todo el aporte que podemos hacer desde nuestro municipio, de la gestión, que es generar suelo urbano, que es generar infraestructura, el asfalto, el hormigón, y con un acompañamiento de la provincia poder resolver esta temática. El valor de los alquileres, que fue exponencial su aumento, y la falta de oferta de casas para alquilar, hace que esto sea una crisis muy grande y de esta manera trabajando junto con ellos, poder resolver a un vecino, si se lo pueden resolver a muchos, sería lo ideal. ¡Gracias!